¡Jajajaj! ¡Ah! ¡Ojalá tú empujas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ojalá tú empujas! ¡A ver! ¡Móntame allá! A ver, ¿qué es el de los análogos pros? ¡Ah! ¡No llegué! A ver... A ver... A ver, ¿tenés que darle alguna vaina con un imán a ella? Yo jalo... A ver, yo miro... ¿Te va a ver? ¡Dale, dale! Entonces tú, 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 tú móntate... No, no, tú móntate, tú móntate... Que yo sí te puedo montar hasta allá arriba... A ti no te da... Y ya tú me jalas a mí desde arriba... Para yo montar... Sí se fue el co... Ah, pero pensé que tenía que seguir... Oye, como usted jaló desde aquí, yo no puedo... Sí, pasa donde estabas, donde subiste... ¿Dónde allá? Sí, ajá, ahí allá... Y ya tú me jalas... Ya le di... Eso... Ya... Ya tú me jalas para yo pasar... ¿Para cuándo más o menos? Pásate... Si llegara... Bueno, yo no sé... ¿Qué tal lo estás... Penduleándote como un loco ahí? No, no, eso se pendulea solo... Ahora sí, ya... Eh, tú jalas, ¿cierto que sí? Sí, tú jalas, yo empujo... Y yo empujo aquí... Y ahora tú pasas... No, tú quitas... Y yo tan... Dale... Espera que tienes que soltarla... Para yo poderla jalar... Eso... Esos dispositivos son poderosos... ¡Guau! ¡Amazing! ¡Uff! ¡La atracción es difícil! ¡El reverse must be true! Pero yo miro... ¿Qué pasa si la uso un...? ¡Ah, ah! ¡Me salta! ¿Qué pasa? Ah, genial... ¿Tú corres como Sponja, weón? No, me estoy quedando dormido, marico... Me voy a acostar... Estaba dormido... Ahí corriendo un muñeco solo... Que mañana... Me toca trabajar todo el día, weón... Ah, dale, dale, dale... Descansa, papi... Sí, mañana trabajo hasta la tarde... Y después me voy para la fiesta de Navidad... Dale, pues... Vamos, pillamos... Vamos... Mañana... Mañana en la noche cuando regrese... Vamos... ¿Está? No, no creo que esté pronto... Por lo que... No me voy a escudir con mi familia... El asado... Sí, con mi familia... ¿Pero en dónde? Ahí en la casa... Sí, aquí en la casa... Obviamente... Vamos a quedar un rato ahí... Comiendo y tomando... Escuchando music... Listo, papi... Todo bien, se cuida... Dale, pey... Feliz Navidad... Igualmente para ti, papi...